Buenos días amigos, día 21 de octubre de 2020, la etapa de hoy va a girar en torno a este pequeño boleto de Dulis, ya veis que no es muy grande, es chiquitito y voy a acompañarlo con un poquito de chusne y de cebolla, muy bueno que tengo, una chalota, unas nueces de macadamia, un poquito de tomillo limonero, un poquito de jerez y aquí faltaría un poquito de pimienta blanca, sal y aceite, voy a prepararlo todo para ir al fuego y ahora os traigo y lo hacemos completamente en vivo Bueno mirad, vamos a empezar por ponernos el delantal de las setas, voy a poner en marcha el fuego y vamos a ir dándole caña a esta recetita que va a ser una cosa muy especial, se me ha ocurrido sobre la marcha, con este pequeño boleto hacer una tapita tan 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 especial Bueno mirad, voy a poner una gotita de aceite en la sartén, un poquito y voy a dejar que se caliente muy bien y lo que voy a hacer va a ser sellar sellar un poquito el boleto para caramelizarlo con el aceite muy fuerte, un poquito y lo voy a reservar y luego voy a hacer la pequeña salsa que voy a hacer con el jerez y con la chalota vale, mirad, voy a partir el boleto, no lo veis, pero ahora os lo enseño así, justo a la mitad, fijaros que maravilla de boleto y lo que voy a pretender con esta tapa es con el boleto entero, vamos partido por la mitad, hacer dos pequeñas tapitas entonces voy a pelar la chalota mientras que se nos calienta muy bien el aceite ya sabéis que soy fan de este tipo de cebolla, me encanta la chalota, me gusta mucho el sabor que tiene y como se comporta en estas combinaciones con jerez y tal, me gusta muchísimo voy a hacer un cortecito finito de la cebolla y luego veréis el porqué de acompañar la tapa con ese chunney de cebolla tan fabuloso que tengo que yo creo que le va a ir muy bien ese complemento a esta pequeña tapa bueno, mirad, ya tengo el aceite muy caliente un poquito más quizá vamos a esperar que es caliente bien, bien, bien de esta manera le vamos a sacar al boleto un poquito de jugo para hacer que se fría un poquito esta es una idea, no lo he hecho nunca se me ha ocurrido así, pero solamente ya con como huele el boleto en el aceite ya podemos satisfar que la tapa va a ser una maravilla ahora os enseñaré el colorcito que ha cogido hay que tratarlo con mucho, mucho cuidado para que no se nos desprenda porque mi idea es presentarlo en la tapa así, completo mirad que bonito color ha tomado en el aceite y lo voy a reservar aquí con este tengo el de que más cuidado que he estado más delicado todavía pero mirad que colorcito veis, se ve bien, ¿verdad? y ahora bueno, pues aquí le voy a bajar un poquitín el fuego porque lo tengo muy, muy, muy fuerte y aquí vamos a poner la chalota bueno, pues aquí está la misma chalota ahora como me gusta ahí está ya tenemos la chalota prácticamente hecha aquí le vamos a poner un poquito de sal tanto al boleto y no voy a tomarlo a la salsa y aquí pongo ya el jerez ahora mismo en cuanto le voy a poner un poquitín el alcohol vamos a volver a meter vamos a volver a meter nuestro boleto y lo vamos a ir dejando que se concentre los aromas que va a poner bien todo el alcohol el jerez y se vaya reduciendo la salsa muy bien ahora le voy a poner el boleto me voy a dar su vuelta voy a poner del revés creo que me voy a ayudar con el temor porque estoy viendo que me voy a dar y en este punto le voy a poner una puntecita de limita blanca siempre utilizo la negra pero hoy no por utilizar la blanca ese poquito de picante que me lo puedo dar esa pimienta y que no se da la potencia que tiene la negra otra cosa diferente bueno va reduciendo voy a traer para que lo veáis porque es un espectáculo fijaros de un boleto tan pequeñito que era con lo que contábamos vamos a sacar una tapita un poquito especial con un conflitar de de boleto que nos va a dar un saborcito fabuloso que ahora voy a realzarlo con un poquitín de tomillo y limonero que le voy a poner ahora bueno, mirad a mí me voy a poner de limonero no le voy a poner una cantidad muy grande voy a poner un poquito pues esto es una de las patas son sumamente pequeñitas ¿verdad? vamos a romper por aquí para que nos aporte un poquito más me queda muy corto pero no os podéis imaginar como suelen los los aromales del tomillo y el buque listo no hay un par que se me ha metido por ahí y ahí estamos bueno pues aquí tenéis como os está quedando ya la salsa lo voy a dar una siguiente vuelta para que se nos haga muy uniforme la verdad es que no os podéis hacer la idea que no me estoy disfrutando en esta etapa voy a apagar el fuego porque está quedando una cosa muy 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 buena y ahora nos vamos a ir para la mesa a presentarles la mesa vamos a la mesa vamos a la mesa aquí tenemos voy a poner otra tablita para apoyarme la salsa por aquí mientras que voy preparando el resto el aspecto tan maravilloso y vamos a hacer lo siguiente vamos a a presentar primero nuestro boleto en cada tapita este me tiene muy preocupado no quiero que se me rompa para que quede sumamente vistoso ay ay esa que es la idea bien ahora con una cucharita vamos a salsear nuestro boleto con una cebollita de esta manera y ahí tenemos ya lo que sería un salseado a la crez del boleto ahora bien vamos a ponerle un poquito de creo que me he centrado demasiado me voy a meter un poquito sí lo he dejado muy centrado y ahora le voy a poner un poquito de chumni de cebolla aquí aquí y aquí que acompañaremos con cada pedacito si nos apetece uno sí uno no como queramos de cada pedacito de boleto que que tomemos y vamos a poner para acompañar unas rebanaditas de pan tostado para acompañar este chumni con el boleto y para terminar pues a mí se me ha ocurrido que le pega muy bien un poquito de fruto seco y en este caso en lugar de rallárselo que había pensado primero voy a hacer basera ponérselo un poquito picadito esta es la red de macadamia que habéis visto que le voy a poner árboleta ahí tenemos y esta es mi idea de aprovechar un pequeño boleto que hemos tenido la suerte de capturar en la sierra muy pequeñito que no nos da un juego máximo para otras cosas pero para esto creo que nos ha dado una presentación y una preparación muy buena os traigo bueno y aquí ya la presentación de la etapa del día de hoy mirar como ha quedado no le voy a acompañar con nada más podríamos andarle buscando alguna cosita más pero yo creo que está súper súper indicado que sea así el final de la etapa ahora ya os digo unas rebanaditas de pan tostado un pan tostado que tengamos o que hagamos sobre la marcha que más nos guste y acompañar la tapita del día de hoy espero que os haya gustado mucho y como siempre espero haberos dado alguna idea para lo sucesivo esta me ha parecido muy buena a mí me ha gustado mucho y ahora vamos a tomar la tapita del día de hoy vale hasta ahora vamos a tomar ¡Gracias!